El alcalde de San Francisco de Macorís, Álex Díaz, se refirió de esta manera luego de participar de los actos conmemorativos al 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. La patria está en peligro, los poderes debemos todos buscar que se puedan unificar, la división territorial que Duarte en la constitución no legó debemos de defenderla, la frontera cada día más debemos de defenderla, es el legado que nos dejó y debemos de honrarlo con sangre, debemos honrarlo con amor al patriotismo, con amor a la patria, a nuestros símbolos, a nuestros escudos, la bandera, el himno y nuestra constitución. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.